Aló. Aló, buenos días. ¿Y con el doctor Alba Castro? ¿Cómo está? Le voy a explicar con el doctor Alberto Quintas. Ya, gracias. Un momento. Aló. Aló. Lucho, ¿cómo estás? Oye, hermano, entonces el lunes vamos a... Claro. ¿Y a tú con quién me vas a ir? Porque te preguntaron. No sé todavía, pero ya eso lo... Te digo que eso se dice en la última hora. Claro. Pero sí, ¿qué puede llevar a... O sea, a los horarios? De todas maneras. Sería conveniente. Sí. ¿Y a tu bien y a tu salida? Y decimos que el mejor culo del despacho, ¿ah? Sí, pues. Sí, sí, sí. Supera a la doctora Alba Castro. Sí. Sí. Más proporcional. ¿Qué? Un culo fino. Un culo fino, porque nos gusta a nosotros. Hay que empezar... Tranquilo, se alimenten todo. Todo, no, hermano, todo... Ah, oye, lo de... Lo de los japoneses, entonces, de Misui, quieren pagar, quieren cubrir la reparación del vehículo. ¿De hueco? Sí, quieren cubrirla porque la reparación es mayor. Por favor. Se puede aceptar. Es que es precio. Entonces, es mejor que largan ellos para que no se comenten que ha venido un decu de un campo sacado. ¿Ya? Claro. Está bien. Seguro te lo van a decir el lunes, ¿ah? Ya. Entonces, nosotros estamos a las nueve y media del lunes ahí. ¿Ya? Ya listo. Perfecto. Un buen abrazo. Un buen abrazo. Chao. Chao.